Ya estás listo para vivir. Emprende la TAM. Desde las 17 horas, daremos nuestro primer emprendimiento a participar. Micaela Sabja presenta Emprende la TAM. Si tienes un emprendimiento y te interesa participar del programa, envíanos un mensaje. Por Radio Misables, todos los miércoles, 17 horas. Hola amigos de Emprende la TAM. Un miércoles más con este programa. Les habla Micaela Sabja de Mica. Mica Sabja en todas las redes. Micaela Sabja punto com. Hoy día tengo un invitado especial que nos va a conversar desde México. Don Chambitas. Con su nombre, Hugo. Acá lo tenemos presente, ya conectado. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, Mica, estoy bien contento de que me hayas invitado a tu programa y de nuevo estar hablando para un público boliviano. Buenas tardes, un placer, un placer tenerte acá, después de habernos, de haber tenido una conversación a principios de mayo, me parece que fue que estuviste acá en Cochabamba. Así es, más bien en abril, como todo el mes de abril estuve en tu país y por ahí en Cochabamba visité a finales de abril, que fue cuando tuvimos la chance de ir por esa cervecita. Vaya, súper genial. Ahora sí, lo tengo claro. No me acordaba un poco las fechas. Perfecto. ¿Cómo estás tratando por allá a tu país? ¿Cómo anda todo? Muy bien, Mica, estoy en un proceso interesante en mi, digamos, carrera profesional porque después de casi tres años de estar freelanceando, o sea, de hacer mi trabajo o mi chamba, como decimos acá en México por mi cuenta, estoy por regresar a las empresas. Es decir, estoy por volver a ser parte de una empresa como tal, estoy en un proceso de selección y ya por ahí estoy en las etapas finales. Muy probablemente a finales de este mes o principios de julio me incorpore de nuevo a una empresa y estoy muy contento también por eso porque ya extrañaba tener compañeros y ya extrañaba esa vida de oficina que también te deja y también se aprende mucho. Bueno, sí, es verdad, pero hoy día vamos a hablar de emprendimiento, así que nos vamos a ir para tu lado, emprendedor. Vamos a cambiar de ámbito. Exacto, claro. Ya, súper. Ahora, yo quiero que nos cuentas un poco porque tú te llamas Hugo, pero eres llamado Don Chambitas. Primero, contame un poco la historia de Don Chambitas, cómo nació Don Chambitas y qué es Don Chambitas, o sea, ¿por qué Don Chambitas? Claro, con mucho gusto, Emika. Don Chambitas son unas cuentas en redes sociales de un personaje que anuncia empleos, específicamente vacantes laborales para ingenieros de software. Pues todo nació cuando tuve mi primer chamba en la industria de tecnologías de información, que me pusieron, bueno, para esto les comento que mi profesión es reclutamiento, pues yo siempre me he dedicado como a la parte de recursos humanos y ya llevo 10 años dedicándome específicamente a reclutar ingenieros de software, ¿no? Entonces, en mi primer empleo, por allá el 2009, me pusieron la meta de buscar programadores para la empresa que estaba trabajando en ese entonces y mis compañeros de esa empresa me dijeron, Hugo, a nosotros los ingenieros de software no nos vas a encontrar en la radio ni en la televisión porque pues a nosotros nos gusta la tecnología, entonces siempre estamos presentes en lo más nuevo tecnológicamente hablando, ¿no? Entonces, en ese entonces 2009 estaba en su boom Twitter acá en México y este y y aquí una cuenta de Twitter y mis compañeros me dijeron, ¿por qué no tuiteas las vacantes? Es muy probable que que si las tuiteas, este, en vez de poner tu estado que que estoy comiendo o voy al baño o qué sé yo, en mi cuenta personal de Twitter, me dijeron, ¿por qué no lo haces más interesante y y hablas de de las vacantes que hay aquí en esta empresa? Entonces, probablemente si haces eso, pues muchos ingenieros te van a dar a dar solo uno, pues le hice, le hiciste caso, empecé a tuitear las vacantes y tal como ellos lo dijeron, a los pocos meses, la mayoría de los ingenieros locales de la ciudad en la que en ese entonces vivía, empezaron a seguir pues esta cuenta que en ese entonces no se llamaba Don Chambitas, pues se llamaba pues como el nombre de la empresa que 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 representaba y y y a la vez con la palabra jobs, ¿no? Que era pues en inglés empleo. Duro dos años en esa empresa y cuando salgo de ahí me doy cuenta que realmente esa cuenta de Twitter este pues tuvo un gran impacto de manera local en aquella ciudad y y me pregunté ¿por qué no hacerlo un poco más más nacional, más más abierto, no solamente a Colima, ¿no? La ciudad esta que que menciono y y y y y también el el nombre que tenía esa cuenta de Twitter en inglés y me hacía como que como que un poco agringado y yo decía pues estoy en México y y me gusta mi cultura y y y al final de cuentas a la gente que le quiero llegar es mexicana, entonces ¿por qué no cambiarle el nombre a a un hombre, a una palabra en español? y este y este y que que tuviera que ver con lo que hago y y y a la vez que no fuera tan formal porque si algo aprendí de Twitter es que en Twitter hay que divertirnos, ¿no? No hay que tomarnos las cosas tan en serio y este pues empecé a a a a a a a poner nombres en mi mente como don empleos, don RH, don recursos humanos, y todo se me hacía así como muy aburrido, como muy formal. y y y de repente dije claro, chamba, don chambas, y y de repente don chambas también se me hacía un poco así como 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 muy serio, pues como muy señor, y y nada más pensé en el diminutivo de la palabra chamba y dije chambitas a huevo y y inmediatamente busqué si ya si no existía ese username en Twitter, no existía y en ese mismo rato le cambié a a a mi cuenta de Twitter de una palabra en inglés a don chambitas, creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en la vida, Mica. Y nos puedes contar un poco lo que significa chambas o chambitas, porfa, porque yo sí puedo entenderte algo, pero creo que la audiencia de pronto no te va a entender de qué trata, o sea, que es chambitas, qué significa esa palabra, o chamba. Claro, es bien interesante, acá en México le decimos chamba al empleo, ¿no? Es es un modismo mexicano que nació por allá de los mil novecientos cuarenta, por ahí, cuando pues muchos mexicanos sin un digamos sin una carrera profesional se iban a buscar un mejor futuro a a los Estados Unidos y trabajaban en el campo o en la construcción o o o en este tipo de 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 actividades, ¿no? Entonces la la digamos la institución que les pagaba eh su sueldo a a estos mexicanos en inglés es el chamber of commerce o la cámara de comercio en español y entonces ellos empezaron a decir a decir ve ve al chamber ve al chamber a que te pague, ¿no? Entonces como al no saber pronunciar bien chamber porque pues estas personas difícilmente hablaban inglés, este se empezó la palabra por ahí a distorsionar, distorsionar hasta que quedó chamba y y y pues ya involuntariamente todos en México le empezamos a decir a decir chamba al empleo y también lo que dice como verbo, ¿no? chamba y y y y pues es muy divertido. Sí, la verdad que no tenía ni idea. Cualquiera pensaría que venía de algún de algún de algún de algún idioma típico de México, no sé, de algún dialecto, pero mira que que es que es es increíble como la distorsión de idiomas hace que se creen nuevas palabras, ¿no? Sí, me gusta mucho cuando lo investigué, ¿por qué chamba? Este, porque conforme eh nació en Chambites, mucha gente me lo empezó a preguntar y las primeras veces yo mismo no lo sabía y dije, no hombre, no me vuelve a pasar esto de que no sepa por qué chamba y y y hasta que hice mi mi primer mi investigación y y di con estas teorías que que todo el mundo me me las me las aclaró que si eran ciertas pues y y y se me hizo más Más interesante todavía la palabra pues. Sí. Totalmente y me me dices que eh fecha o bueno me o perdón año exactamente eh nació ya como negocio Don Chambitas. Sí, eh la la cuenta de Twitter la saqué en el septiembre del dos mil nueve eh pero eh te repito con el nombre ese que tenía antes en inglés. Sí, sí. A a a a a Don Chambitas le cambio en el dos mil once. Sí. Desde ese desde ese año empezó a funcionar ya como negocio o no? Sí, pues bueno eh 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 en ese inicio digamos que que todavía formaba parte de empresas y y y pues Don Chambitas estaba en en pleno crecimiento, ¿no? Eh comenzó a hacerte negocio perdón en el dos mil dieciséis perdón eh cuando eh cuando pues ya tenía no recuerdo cuántos números de seguidores en el dos mil dieciséis y y y pues la mayoría de ellos eran ingenieros de software eh eh habitando aquí en México. Entonces eh pues cada vacante que tuiteaba desde Don Chambitas le llegaba a a a un buen de ingenieros, ¿no? Eh después de Twitter claro que abrí un fanpage en Facebook que justo ayer este celebré que llegué a los diez mil followers en en este fanpage. Sí, sí, súper. Sí, súper. Muchas gracias. Y este y después hice una cuenta de LinkedIn, una cuenta de Instagram y y hasta que ya es como como mi branding personal. Eh en el dos mil dieciséis después de que varias empresas eh de tecnología aquí en México se dieron cuenta que que eh Don Chambitas era ya como una referencia de de reclutamiento ahí en el país. Este pues empezaron en el país. Este pues empezaron a buscarme y me me comentaban oye Hugo tendrás chance de que tú en tu tiempo libre puedas apoyarme a buscar este perfil porque no lo podemos encontrar que sé yo y este pues fue en este momento en cuanto decido dejar las empresas como interno y y empiezo con a a arrancar de manera independiente de manera freelance mi mi propio proyecto Don Chambitas. Exacto. De cuentas. De cuentas, obviamente tú eh has recibido de de las empresas con las cuales has trabajado como Don Chambitas o no. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo has trabajado ese tema? ¿Cómo trabajas? ¿Y si has trabajado solo con empresas mexicanas o también has trabajado con empresas de otros países? Sí, eh, he trabajado con empresas que se posicionan en México, eh, pero que no necesariamente eh nacieron aquí, ¿No? Por ejemplo, he trabajado con varias empresas que que nacieron allá en 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 San Francisco, en Estados Unidos, en lo que le llaman el Silicon Valley, pero que abren una segunda oficina en en aquí en México, específicamente en Guadalajara, y este y pues he trabajado para varias empresas. empresas aquí, ¿No? ¿No? En en el país. Eh. Mi 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 procedimiento es eh postear las vacantes que que la empresa me 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 pida cubrir, es decir, eh, las vacantes que tengan vigentes las tuiteo, las las comparto por todas mis redes. de esa manera exactamente las difundo de esa manera pues atraigo a gente a que se interese aplicar a las vacantes ya una vez que aplican los candidatos los entrevisto, los filtro checo que cubren todos los requerimientos de las vacantes que me piden cubrir y una vez filtrados por mil los presento al cliente después el candidato presentado ya con la empresa continúa todo el proceso de selección técnico que es decir las pruebas del código ya con los ingenieros de la empresa y si alguien de las personas que yo presente es seleccionada a mi la empresa me paga digamos un bono de reclutamiento por haber encontrado a esa persona que buscaba y así es como estos tres años he sacado para mis viajes para mis rentas para mis cervezas para todo buenísimo bueno has llegado a crear un emprendimiento increíble como una persona lo puede hacer porque es así de sencillo ¿no? es cuestión de de ponerse las pilas y de meterse al al mambo se podría decir del trabajo ¿no? claro es cuestión de aventarse de decidirse ¿sabes? para mí fue algo sencillo Mika porque el tener posicionada una marca en internet como en este caso Don Chambita me ayudó muchísimo pues sí creo que si yo hubiera sido un reclutador normal sin una cuenta de Twitter capaz me hubiera costado un poco de más trabajo ¿no? el lograr un una una presencia ante las empresas pero pues todo inició por redes sociales y todo inició jugando ¿no? a postear vacantes y y al día de hoy pues ese juego que lo inicié me ha llevado hasta Bolivia excelente excelente mira y de esa manera fue que que tuvimos el contacto nosotros también así que aquí no hay que desmerecer para nada las redes sociales para nada son una maravilla claro son una maravilla si las sabemos utilizar exacto eso es justamente ya que has entrado el tema de Twitter de redes sociales yo quisiera que un poco nos cuentes a toda la audiencia realmente la importancia que tiene esto que no no solo para ti sino la importancia que tiene para cualquier emprendimiento y principalmente Twitter te habrás dado cuenta que en Bolivia no se utiliza mucho Twitter sí claro acá en México decimos que si que si una empresa no tiene presencia en internet no existe así de de crueles ¿no? capaz somos pero pero es la verdad o sea al día de hoy yo cuando le hablo a un candidato porque bueno el reclutamiento en 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 la industria de tecnología es un poco diferente al reclutamiento en otras industrias ¿no? en 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 otra industria tú publicas una vacante por ejemplo algún ingeniero automotriz que se yo y y al día siguiente tienes veinte currículums de gente queriendo aplicar esa posición ¿no? en en tecnologías de información nosotros los reclutadores tenemos que buscar al candidato porque hay más ofertas de laborales que que personas que los que lo puedan hacer ¿no? entonces ajá entonces los reclutadores nos convertimos en en vendedores en marqueteros entonces al día de hoy cuando yo busco un candidato y le digo oye amigo te gustaría aplicar a esta empresa que que es mi cliente y que le estoy apoyando en reclutamiento lo primero que hace el candidato para que le dé confianza es buscar si la empresa tiene una cuenta en Twitter en si tiene un fanpage si tiene una presencia en LinkedIn o si tiene una cuenta de Instagram es lo primerito que hace un candidato porque para los ingenieros si no hay presencia en redes sociales pues pues su empresa no existe no está haciendo ruido entonces ve la importancia de las redes ¿no? Totalmente pero una una presencia digital profesional porque hay muchas por lo menos acá hay muchísimas empresas pequeñas que tienen sus redes por tenerlas y realmente no se ve el profesionalismo ni lo que amerita una empresa tal vez pasa lo mismo en México con algunas empresas claro o de misma manera pasa lo mismo con los candidatos Mica si si tú usas como persona digamos como persona profesional tu cuenta de Twitter para no sé solamente estar subiendo fotos fotos de ti en la fiesta o fotos de ti no sé quizás de un poco tomado o haciendo cosas que la verdad para qué nos tenemos que enterar de tu vida muy personal pues también habla pues no habla también de ti ¿no? o sea tampoco que hable mal pero es muy diferente cuando yo empiezo a leer a un programador en mi caso que es el perfil que busco que lo que tuitea o que lo que sube a su cuenta de LinkedIn o de Facebook son blogs o son escritos que esta persona hace acerca de lo que sabe digo las empresas juegan un papel súper importante en utilizar las redes sociales de manera profesional pero también las personas deberíamos utilizar nuestras redes sociales también de una manera profesional totalmente de acuerdo de hecho es la presencia profesional que uno tiene hasta los perfiles personales como tú dices hay que cuidarlos hay que cuidarlos muchísimo porque es la imagen que uno muestra es lo mismo que la imagen que puedes mostrar en una actividad social como persona claro es como te quieres vender ante la gente que te lee si te quieres vender como un fiestero si te quieres vender como un profesional si te quieres vender como un amante de la música ahora si que es la decisión de cada uno pero si quieres ser visto por empresas interesantes pues deberías utilizar tus cuentas de manera profesional totalmente y Hugo tú que tienes un twitter bastante avanzado cuál crees que es la importancia de twitter frente a las otras redes sociales o sea que te da twitter que no te dan las otras redes sociales o sea qué crees cuál es la ventaja de tener twitter y no tener un facebook por ejemplo o también tener twitter pero también tener facebook pero cuál es la ventaja competitiva se podría decir que tiene twitter ante las otras redes sabes si nos comentas claro acá en México está súper marcado Mika es el tipo de público que está en cada red social por ejemplo en mi caso muy particular en twitter están todas las personas a las que yo les quiero llegar las personas más interesantes que conozco están en twitter obviamente casi todos los ingenieros de software están en twitter porque es una red muy práctica no necesitas publicar más que bueno ahora ya 280 caracteres antes eran 140 pero es súper interesante como en tan poquitas palabras o caracteres podemos decir algo tan interesante y por ejemplo facebook acá en México en facebook está todos los estudiantes o incluso todos nuestros papás nuestros tíos nuestros abuelos como que ya llegó facebook a toda la gente y ya facebook pues dejó de ser tan interesante como lo era antes y twitter al contrario acá en México se mantiene firme como si quieres escuchar una noticia en vivo en directo al instante obviamente optas por twitter excelente si algo algo similar pasa aquí pero normalmente twitter todavía está como que empezando a querer despegar aquí así que estamos un poco atrasados recién vamos a despegar pero ahí vamos ahí vamos ya vamos a encontrarnos un poco más a la gente boliviana ahí en twitter hubo mira que ya casi no falta mucho tiempo para que termine el programa primero que nada quisiera agradecerte muchísimo por estar acá y quisiera pedirte que por favor puedas dar dos consejos a la gente que nos está escuchando dos consejos tú como emprendedor hacia los emprendedores que aconsejas en su recorrido en el emprendimiento ¿qué consejos les darías para que puedan llegar a la meta y tener éxito en un emprendimiento? Claro creo que mi mayor consejo Mica es generar una red de confianza creo yo que al día de hoy mi proceso de chamba digamos como reclutador comparado con otros miles de reclutadores que hay aquí en México es la diferencia de la confianza que he creado al día de hoy la marca de Don Chambitas tenga los seguidores que tenga porque considero la verdad que no son tantos como otras cuentas de Twitter que tienen muchos seguidores los míos son realmente poquitos pero esos poquitos Mica creen en mí creen en lo que digo creen que en las vacantes que posteo son interesantes son vacantes que les van a ayudar a tener una mejor vida como profesionista que les va a impactar positivo pues entonces creo yo que lo que he trabajado todos estos años más que generar followers es que esos followers que tenga sean muchos o poquitos crean en tengan la confianza de buscarme ¿no? Entonces creo que yo que es el consejo más grande que puedo dar a cualquier persona que quiera emprender que comience generando confianza hacia la gente totalmente muy muy cierto porque es bueno es la clave del éxito creo yo si no confías en una empresa hablando ahorita ya de emprendimiento así como tal realmente no no vas a consumir sus productos ni contratar servicios ¿no? por la parte de confianza es muy 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 cierto lo que tú dices creo yo claro y eso bueno creo que creo que lo que muestras en las redes realmente debería ser tal cual lo que dices lo que haces que es en la vida misma no solo en las redes sociales exacto sin fingir sin pretender yo yo mis tweets son dirigidos a las personas a la banda en general como decimos en México ¿no? que la banda en México es como toda la gente sin importar las diferencias sociales ni de color ni de género ni de nada ¿no? entonces eso es lo que lo que he trabajado en ser muy auténtico en mis tweets y eso ha generado confianza y la confianza que la gente ahora me tiene ha hecho que pase la voz ¿no? y cuando recibo un nuevo un nuevo follower de repente si tengo el tiempo les pregunto oye ¿y cómo te enteraste de mí ¿no? al nuevo seguidor y me asombra que me responden ah pues porque un amigo me platicó de ti wow digo que buena onda que esa esa ese voz en voz siga siendo la mejor manera de de acercarme a más gente sí realmente es 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 como la confianza la recomendación es la clave del éxito y creo que que hoy en día es lo que más se marca mucho más que antes por el hecho de que existen existe la viralización se podría decir porque es mucho más rápido el voz a voz no es como como antes ¿no? es que tardaba mucho más en llegar a una persona una recomendación ahora es mucho más rápido y se puede hasta buscar recomendaciones en internet ese es el punto creo yo mira Hugo ya casi ahora sí que se nos termina el tiempo te agradezco muchísimo supongo que te encuentran en todas las redes como Don Chambita ¿cierto? exactamente en en LinkedIn en Twitter en Instagram Facebook todo como Don Chambita muchas gracias Mika por esta invitación y no quiero este irme de de esta charla sin felicitarte a ti también por la chamba que estás haciendo en Bolivia y mira dices que los bolivianos casi no usan Twitter pero yo admiro lo que tú haces en Twitter entonces buenísimo mucha inspiración a los bolivianos de tu parte muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias por estar aquí por tu aliento por la felicitación gracias y ya estaremos conversando en un siguiente programa te agradezco amigos no se olviden seguirlo a Don Chambitas en todas las redes un abrazo Hugo hasta allá México que te llegue el abrazo virtual y muchas gracias de nuevo me llegó otro para ti Mika y gracias por la invitación nos vemos pronto por las redes hasta luego abrazo bueno amigos me voy despidiendo del programa el siguiente miércoles como siempre a las 5 de la tarde nos vemos con un nuevo emprendedor Latam y sigan aquí en las redes nos vemos por Radio Misabnis y Mika Sabja en las redes ya estás listo para vivir Emprende Latam desde las 17 horas daremos nuestro primer emprendimiento a participar Mikaela Sabja presenta Emprende Latam si tienes un emprendimiento y te interesa participar del programa envíanos un mensaje por Radio Misabnis todos los miércoles 17 horas